¿Cómo se hace trabajar con Showtime, con Nacho, con Vanessa? Sí, bueno, trabajar con Showtime, con Nacho, con Vanessa es muy fácil. Entonces, bueno, pues tenemos una herramienta sencilla, los jugadores aportan mucho, porque sí que tengo que destacar que el ambiente que se respira en la competición es muy sano, no es nada conflictivo y la verdad es que entre todos hacen un trabajo muy, muy fácil. Sí, exactamente, al final el fin de semana hay que dedicarle muchas horas y bueno, intentamos en la medida de lo posible siempre como árbitro es que se optimicen los tiempos, que no haya tiempos muertos entre partido y partidos, que la gente empiece puntual, bueno, intentamos estar muy, muy pendiente de eso, también depende mucho de los jugadores que hayan indicado bien sus incidencias horarias, de manera que nos facilite un poquito el trabajo, pero bueno, al fin y al cabo, el fin de semana, conforme vas avanzando en la competición, bueno, pues se va facilitando. Se va facilitando, sí, pero te digo eso, siempre que pongan bien las incidencias es lo que más nos preocupa de inicio, los cuadros salen automáticamente y luego ya se va, va fluyendo, el torneo va fluyendo. Pero bien, lo que se intenta es eso, que haya puntualidad, que no haya tiempos muertos y que la gente disfrute, sobre todo. La plaza de máster será para los ganadores y para los subcampeones. Todas esas dos parejas de cada categoría tendrán plaza automática para el máster final. Es más de 100 parejas. Bueno, en cada prueba, en función del número de pistas, se acotará un poco el número de parejas permitidas, pero sí, sí, a día de hoy es bastante significativo que una semana antes de empezar el torneo, prácticamente, estén cubiertas las plazas. Eso, justamente, en Málaga no es muy habitual, pero, bueno, es un descanso también, ¿no? Que se pueda, se puede incluso comprobar, comprobar las incidencias, contactar con los jugadores previamente, porque ya, ya están, ya están todos inscritos. Pero sí, en cada torneo esperamos sobrepasar las 100 parejas. Masculino y femenino. Masculino desde primera hasta quinta y femenino desde segunda hasta quinta también, si no me equivoco. Pero, bueno, también de eso un poco se ajustará, si hay más parejas apuntadas en una categoría, ahí hay que ser un poco flexibles para que estén equilibradas y que se alcance el mayor número de parejas posible con el máximo de categorías que podamos cubrir. Y la verdad es que me alegro mucho porque, al final, las plazas son limitadas. Además, la difusión de este torneo va a hacer que mucha gente quiera participar en futuras ediciones y, bueno, la mejor manera es que se pueda retransmitir por streaming. Ya me ha comentado tu compañero fotógrafo que también, que es un poco también a través del Ayuntamiento de Marbella, que pretende dar también máxima difusión y está claro que para esa máxima difusión es una garantía que se retransmita en streaming. Así que felicidades a la organización, felicidades a tu equipo también, para que, bueno, más gente, aparte de la que ya está participando, pueda tener conocimiento de este torneo, de este circuito. Aunque, por mi parte, que haré lo mejor de mi parte, que por ediciones anteriores sé que hay un buen ambiente en general y, bueno, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que el PADES es un regalo y que con organización como esta lo hacen todo muchísimo más fácil. Así que nos vemos el próximo fin de semana ya en Los Monteros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.